¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con una partida que jugamos en el mapa de Chalet Con gente, éramos un equipo de 5, diría que de 4, no sé, un equipo de 5, la verdad Y sobre todo a este vídeo, a esta partida, lo que puedo destacar de esta partida es un buen ataque que hicimos De una mala defensa, por así decirlo, que hicieron, porque al final no es el mejor ataque que he hecho en mi vida, la verdad Ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que en este caso nos aprovechamos de una mala defensa Que estaba haciendo el equipo enemigo y la verdad que salió todo bastante, bastante bien y a la perfección Así que nada, espero que os mole muchísimo la partida, dejadme aquí abajo en los comentarios que os ha parecido Fue una partida muy, pero que muy diversidad y que la verdad, pues salió absolutamente todo Así que nada, espero que os haya molado muchísimo, bueno, que os haya molado, no, que os mole muchísimo Dejadme aquí abajo en los comentarios cómo vais con el tema de las ranquecillas y demás Y nos vemos en la próxima, amigos, comentaros de que habéis tenido un vídeo antes que este de un comienzo de una nueva serie ¿Vale? Así que bueno, lo tenéis por ahí, espero que os mole muchísimo la partida, nos vemos No, no, lo que no tenéis que abrir es la ventana doble, ¿vale? Porque vamos a pulsar rápido esto y vamos a tomar el punto y vamos a ganar la ronda sin más, ¿vale? No, 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 pero no abre la puerta, bro Calma, calma Escúcheme, escúcheme Tienes un empiano, métete, tío, y te lo cargas Dale, 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 bro, dale Vale, perfecto, tío Uy, no me deja pasar el escudo, tío Chú, 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 chú Ah, no pasa nada, estamos bien, estamos bien Vamos en el principal a la izquierda Estabos bien, estamos bien Que no tomen la puerta esa pequeña, por favor, gracias ¿Dónde está el puto dron de coche? Bueno, aquí no hay nadie Tengo que vender eso, ¿eh? ¿Cómo que tienes que vender eso? Hombre, pero igual me han pegado un puto vomito, ¿vale? Espérate, coño No me pegas aquí, ¿eh? Vamos a tomar, vamos a tomar el principal Abre aquí, Magic Morte con uno Ya no estaba el smug de izquierda Ya lo sé, ya lo Tengo que tener cuidado que el primeros estaba abajo, ¿eh? No, ya lo sé Vale, puedo tirar a uno y planta Dale, planta Muerta trasera Ay, planta, planta, planta Muerta, planta Que me cago en mi puta madre, que plebe a tía, coño Cocina Eh, cocina ahí, o baño ¿Pero por qué museas, tío? ¿Por qué estás museando, cabrón? Baño y cocina Baño y... Y master Y el dron, ¿eh? Ah, pero... No se puede manchar Escucha, si te pasa, tío ¿Qué tal de muridito está? Último miembro de los enemigos vivo ¿No te estás usando el dron? Tienes los agujeros a tu derecha, ¿vale? Piquéale, piquéale Escúchame lo que, abrón ¿Pero por qué le pusías, tío? No, no, ni Pablo ni hostia ¿Pero por qué le pusías? Cállate Si tú estás plantando él Y tú estás cortando Yo estoy fuera Y te matas ¿Tocas el refrán? Porque si no se carga el planta Pero qué, pero qué Escúchame, escúchame ¿Dónde has plantado? Baño Detrás del murito, ¿verdad? ¿Para qué coño pusías? Si desde la puerta Si desde la puerta pequeña Te cargas al de conector Si pusías O te cargas al de baño Si pusías también Porque en el murito En el murito En el murito Tienes que avanzar completamente Tipo, se tiene que acercar mucho La puerta en piano Para matarlo Porque si tu primera info es ¡Ah, me mataste! ¿Qué no sé cuánto? No, no, pero es que chévere Luego me dice Luego me dice Cocina No, pero es que chévere Que te has cagado encima ahora Que no tendrías que haber pusido eso Ya está, tío Te has venido encima Porque yo me cargaba A todo el puto equipo Eso es Jesucristo Bueno, es lo que hay No pasa nada Chill, venga, vamos Seguimos Pablo, tranquilo No voy a dar una info ahora No hay nada más que matar Tranquilo, no, tranquilo Eh, pero escúchame Me iba a hacer una play Bueno, porque me he cagado encima Y no he matado a la melusi Vamos, porque soy malísimo Pero, buah Ha sido todo cabeza Boom, boom, boom Ha sido increíble, tío Tío, por un momento Y luego me he cagado encima Con la melusi, tío Fíjate que si me he cagado encima Que he dicho Que he dicho Eh, cocina, baño Ay, jajaja Ay, jajaja Bueno, pero no pasa nada Amigo, se me verá Lo importante Vale La Sammy está en principal, eh ¿Qué pasa más adelante? ¿Arriba? ¿Tú te da la puerta? ¿Me he colocado el escudo otra vez? Buah, llena, Sammy Escúrame, si Eh, ranadas Si vos metes un Un poco de la joven No, 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 no Espera, espera que Vaya, va a tomar Librería Hay uno abajo De main Dos abajo de main Jabber y Mossy Dos Sí ¿Cuatro? Hay uno conmigo En la bomba de B Diría que solo hay uno En la bomba de B, ¿verdad? Que esperar, eh Creo que juegas con la bomba Aquí Bueno Uno muerto en Mossy Otro en cocina Escucha Hay uno en bomba de B Y uno en A Hay dos tíos en punto Nada más, ¿eh? ¿Vana? ¿Entramos? Sí, sí Hay uno en murito, bro Sí, hay uno en murito Entra, ¿eh? Entra Sí, pero apártate que no puedo Exactamente El último en B Conmigo Bueno, eso es Perfecto Vamos a abrir aquí Aunque Aunque haya un bandit Podemos abrir, ¿eh? Tipo ¿Tienes piñas a Axel? Escucha Escucha Me voy a acercar Yo con el Zermade, ¿vale? Vamos a abrir aquí Yo voy a tirar una pen Y tú lo que vas a hacer Va a ser tirar una pen aquí, ¿vale? Si está haciendo banditrick A ese tío lo limpiamos ¿Tienes flashes? No, no Yo tengo Axel, bro Si tienen pen Es verdad Tú vas directamente Magic Te acercas Pones la plancha Yo tengo pen Tú te tumbas Tiras la granada Y abrimos ¿Cómo que te tiene que quemar? Si tengo pen, bro Ah, claro, coño Es increíble Sí, sí Tranqui, tranqui ¿El 0 tiene Claymore? No, no Sí, sí, sí Ah, pues pongo una Claymore Vale, te tiro esto ya Tú tumba a ti Y pones ahí Va, va Perfecto, amigos Bueno, eso es Ya está, ya está Ya está Perfecto, maravilloso ¡Hostias! Me he quedado encima Vale, tenemos uno en Azules, ¿vale? Tenemos otro en maletas Pegado a la derecha No hay nadie en Conecto Y uno en Azules, ¿vale? El de Azules no está jugando Ahora y sigo Si tienes piña Te cargas a este, ¿vale? Tienes que rebotar Entre el marco y la puerta Y eso, y te lo cargas Está a la derecha del todo Exacto Vale, sí Solamente una persona adentro Entra, entra una persona adentro Solo uno ¿Era el guardemelo, eso, eh? No, vale ¿Has visto la peña que te he hecho? ¿Has visto la peña? Se ve increíble, eh No se ha movido el pavo de ahí Qué buena, tío Eso es lo mejor de todo, tío Cuando tienes dos piñas con el Sledge Y las dos, las clavas, tío Es la mejor satisfacción que hay en el universo, tío Un puto drone fora Los demás no sé dónde están Queda chalecos Sí, me falta Me falta cinco segundos Van a pushear Biblio, ¿vale? A esta gente Vale ¿Está abriendo la ventana? ¿En pirano, profesor? Ah, no Está abriendo dentro de la ventana doble Y esta es la principal Ah, no Han abriendo la ventana en pirano Pero de escaleras Drones Muerto Está en balcón, ¿vale? Sí Sí Unas, 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 unas Pregámelo ¿Eso dónde es? Eso, ventana Ventana de balcón Y hay una abajo, ten cuidado Sí ¿Quién es el último? ¿Vas a caer aquí? ¿Cómo ventana de balcón? ¿Cuál es la ventana? Ah, vale ¿Esta, en balcón? La ventana de esta Sí, sí, sí Está teniendo el level Sí, sí, pues es mío Se ha subido para arriba del todo ¿Ha subido para arriba? Sí, ojo a la ventana esta No tiene drones igual Muy buena partida esta Sensor activado A ver qué encontramos No lo escucho por aquí Pues se está puseando por atrás Entonces, ¿eh? Por atrás No, por atrás Yo tengo yo No sé A lo mejor el principal 15 segundos Ni se quiera va a pusear Estará arriba en el tejado Y se quedará ahí Faltan 10 segundos ¿Lo trae aquí? Está por atrás ¡Vamate, Valle! ¿Qué es tuyo? Vamos ahí ¡Vamos! Gracias, tuyo Buenas, señor Chao 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 Chao